Desde el corazón del Rey San Martín de Pangoa Tus amigas Joris Zongos De Té de Caja Con el acompañamiento del violín Luchito Mayuma Mis profundos agradecimientos A TCT Perú Clásica y Estudio de Grabaciones Agrupación Taquiri Y a Video Profesional Música Tumita y morada Enamorada y estoy Tumita y morada Enamorada y estoy De aquel hombre De aquel hombre De aquel amor imposible De aquel amor De aquel hombre De aquel amor imposible Música Música Tu madre, tu padre, no quieren saber de mí Tu madre, tu padre, no quieren saber de mí Porque soy, porque soy pobre de otra clase social Porque soy, porque soy pobre de otra clase social Dinero, riqueza, eso dura muy poco Dinero, riqueza, eso dura muy poco El amor de un pobre, eso dura hasta la muerte El amor de un pobre, eso dura hasta la muerte Goza la vida, vive la vida, goza la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!